aunque esto es bueno a buenas buenas noches hoy os traigo el gálaga de la empresa ananco del año 1900 vamos a ver este 1900 que alguien lo sabe 31 1181 dedicado a una de las leyendas del arcade marco martín metemos crédito vida a los 20.000 y otra a los 70.000 y no me quedamos claros de qué compañía se portó muy mal tampoco nombró a la santa trinidad son más que el ninja el señor daniel juani y luego un pájaro que no lo conocen en su casa que decía que no se pasó con un crédito que sino que lo enseñaba no así solo no el sobrino yo ya no lo dejaba jugar con él al final algo raro algo raro dijo si luego ya venía más camán por ahí dime señor daniel juani la mamacita de esa y luego que se llama compañeros atención me acaban de decir que el número 1181 ha sido vendido íntegramente en calas parras íntegramente lo saca en las instalaciones del anco andai que ha sido agraciado con el segundo premio continuamos ahí ahí vamos a ver si podemos por lo menos ahora te pones en la esquina y te lo quitan vamos a dejar que se concentre yo creo que el problema es de la palanca que no está ahí mira 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 a la esquina a la esquina a la esquina con la palanca nueva me la puse y es que el euro joystick es que es tan suave que ahora con esta nueva así que ya por fin me paso el juego del final final fight con hagar eh tío es que de verdad tío pulso fino eh pulso fino le vendiste un joystick pero no no esa palanca a ver esa palanca se puede poner en el joystick es más la cuando se le hizo seguramente se le comentó porque al tío que se le hizo la de la de la del star wars y nosotros tenemos una allí y yo le he dicho que se mando cojonudo también te lo he hablado muchas veces con mogue y de las fotos que he enviado yo si o no mogue a veces que te he dicho el disco y todo pero si él lo pidió con una con la palanca lorenzo normal la normal es la universal 2 que se sabe la que hay si tú quieres otro modelo que tampoco vale mucho dinero pero bueno si lo hubiera querido pero esas cosas no se saben hasta que no se aprueban yo lo entiendo a veces bueno el mando está súper bien montado con unos botones de puta madre y con un cableado de cojonudo o sea y está hecho con una chapa alguna conciencia que ese mando tú le pegas a alguien en la cabeza y se la abres o sea ese mando es bueno problema que ya va por gusto bueno pues vale pero ya ves el coche te gusta hay gente que le gusta el coche de color rojo y a otros le gusta el color plateado y el mismo coche chicos que le van a hacer pero bueno ahora si él es feliz con ese de estos que es muy buen mando yo no discuto que sea buen mando pasa que bueno pues ya está pues ya para adelante los botones así que sí que no va a encontrar nada mejor bueno así se los puede cambiar o por Shumitsu o los puede poner unos Sangua pero ¿pa' qué? si ya tiene unos buenos micros ahí puestos y unos buenos de estos de industria lorenzo pero bueno eso ya sería o sea que ya tendría más problemas para eso te sale más a cuenta comprarte un mando genérico ya que lo venden de Sangua para el entero que te cueste 180 o 100 y pico pavos de una edición de estas de Street Fighter o lo que sea y te acabo un mancar vale hasta eso vale claro que vale hasta los mancar que la que se compró Darkwood 180 180 y pico que te vale un mancar sale pero bueno se va como va estoy diciendo lo mismo yo como mi PCN 30 yo por ejemplo tengo pillera oferta esa de Dayjar de Naco todo Sangua que está muy bien un arcade muy bueno y en cambio estoy jugando con el Mou ¿por qué? porque el Sangua lo veo demasiado blando no es que sea un mal mando es un muy buen mando pero lo veo la palanca muy blandita muy blandita yo estaba un poco más por eso digo que todo gusto por eso digo que gusto es color en cambio yo y por ejemplo mira hoy no hemos ido a buscar a un tío que le hemos vamos a poner el PC nuevo y tal y que la máquina tenía una tralla que tiene la máquina tiene 4 años 5 pero le han pegado una tralla pero brutal y os digo una cosa yo solo le he cambiado el cableado nuevo ordenador nuevo la he limpiado y os digo que esas palancas un distraer de lenzo van finas no lo siguiente pero lo que estás trabajando Marco ahora estás trabajando sí, sí, sí ya estoy y ahí hay una pasada tío una pasada como van las palancas cuando ya se han dado y sin lubricar o sea la lubrica se caga no, pero claro esto va por gusto a ver fuimos a un pueblo también ahí tenéis siempre al Márquez que es la parte que nos hablamos con Oscar y para más que él no le ha dado una cosa que no sea Sangue ya, pero a ver Sangue a poco la ha conocido luego con la Naomi eso pero en la época el tío que te dejó a los 80 y eso aquí no había eso solo había palanca industrial y se acabó en las máquinas en el mercado mira lo que dice en el que pasa dice a mí me gusta el Magnético lo que dice que a él no le mola no, el Magnético tiene un fallo a mí nunca me ha pasado el día que te pasa te acordarás de mí ya lo sabéis porque ya conozco dos personas que la ha pasado ya a mí a mí el Magnético pero bueno Jordani hoy se está por el Alcalistice pero cuando el buen sol el día de la viaje Jordani me está diciendo que quiere probar el que yo uso así que hostia ya sabes Jordani te aconsejo tomando el poder no pero el que yo uso el que yo uso el PM el PM necesito Jordani que vendrá que se encontró el otro día ese 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 lo está hablando con mi jefe y ese se le puede hacer incluso cableado nuevo con un USB directo para ordenador si se quiere aquí no disparan en esta pantalla es la única de las que no disparan cuando salen los tíos y a vida cuenta en la 10 no disparan ahora ya ya disparan a Chaco pero bueno si matamos a este venga vamos yo incluso el magnético lo veo hasta el recorrido un poquillo más corto que el que yo uso bueno el reto ya lo conseguí o 10 10 luz ahí está y ahora ya está dedicado a partida de bonus el señor Marcos ya está por lo menos sin ver leyenda del alcalde sí pero ya no me quieren no me quieren la leyenda ya nos han enterrado ya hace días leyenda con 1100 a tu casa entrarán y a tu casa te echarán joder macho señor 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 Jordani Juan no yo ya no comento escucha escucha Jordani si me dieran una vida esta voy a intentar conseguir la doble nave aquí si no me matan señor Daniel bueno oye correoso tienes ya los audios en perfecto estado los nuevos que te conseguí de la mamasita claro hombre eso es maravilloso yo creo que me comió el rabo un trabea hostia eso es buenísimo que grande que grande que hace tiempo que no sabemos nada este está sin chafo ya el y bien que hace el padre de Neymar eso ya desapareció en combate el hombre se habrá hecho una mamasita bueno yo creo que hacer un par de guerras con el que me uso los dedos es que el hombre ese se ve con lo bueno que era tío bueno no está mal pantalla 12 bien pero tenía la durena vella la pasa que se me han tirado ahí marco no ha podido ser pero bueno ha hecho 12 vueltas no? 11 vueltas 12 12 está los 10 el escudo más los otros dos muy bien hombre y handry para no ver los jugadores hace mil años está bien salto aquí por si me dan el nota S y me vengo todo follado seguro este MMP eso es leyenda viva del arcade ahí está MMP oye pues yo tengo que publicar la partida mía y no sé cuántas vueltas le doy Virgen de Fátima ahora le voy a dedicar una partida al League of Basics que está por ahí pero un juego que le va a molar y me quedan dos juegos me parece un juego vamos a ver espérate vamos a ver el League of Basics el League of Basics lo puede bien eh me la ha recordado sería un buen candidato el League of Basics está en todos los directos y un jugador del Tony B exactamente bueno